No sabía cómo demostrarte, mami, es la única manera de decirte cuánto te amo. Tú eres lo único que tengo, mira, oye. Esto lo hizo mi pluma, debajo de la luna, compás del tempo. Eres mi templo cuando te contemplo, mi corazón lleno de hambruna. Abrumado de tristeza, afolumbrado con tu belleza, eres mi cámara del tiempo como tú ninguna. Te dedico a este beso, este disco un beso, reparto de mi seso como pato en laguna. Eres única, mi túnica, mi cuna, la canica de un niño en su pote. Eres mi puerta a la vía pública, por ti lo haría todo. Porque estás sin ti, es como recibo un coda sin un ojo. Y no te canta en fao, y tú te dejes morado por ti. Lo dejaría todo, porque contigo basta pa' ser feliz. Yo estoy enamorado de tu seno, de tu pelo, de tu seno, de tu desvelo. Pa' estar conmigo, pa' mi tú eres desde el cielo. Por ti me convierto en tsunami, pa' ahogar tus penas. No quiero que me den un Grammy, solo quiero que escuches. Nunca te dejaré, mami. Eres mi noche, también me amanecer pa' mi. Ya no puedo estar sin ti, es de en sí, pensando en ti. Lo voy a sentir, soy como un ojo sin tal y tú, tú, tú. Eres la dueña de mi corazón, eres la vida de mi ilusión. Eres la musa de peca, la canción, la razón de mi existir, mami. Con tu palpito, tú me animas, por mí caminas, me dominas. Amo cuando mimas, lo malo eliminas, lo terminas. Mi corazón lo minas, cuando miras llena de armonía y alegría. No entendiste la rima, déjame explicarte mejor. Tú me convertiste en un torpe, tú eres mi golpe y a la vez mi mentor. Reviviste lo que no sentía, moriste cuando yo y tristecía. Cuando amanecía, pa' mi no había sol. Pero me diste la luz que merecía y me sacaste la pus, que mi sentimiento podría por ausencia de amor. Tu presencia es doctor de tu operación, tu paciencia es corrector de cada situación. En esta canción, contigo nada me preocupa, no veo, eres mi lupa. Si lloras, uso mi pecho de tablero como Tim Duncan. Tú me educas con elegancia, enamorándome hasta de la fragancia de Francia. Que habita en tu lugar de dejaré, mami. Eres mi noche, también me amanece, pa' mi. Ya no puedo estar sin ti, estoy en sí, pensando en ti, lo voy a sentir. Soy como un nuevo Sintani, tú, tú, tú. Eres la dueña de mi corazón, eres la realidad de mi ilusión. Eres la musa de cada canción, la razón de mi existir, mami. Cuánta textura, cuánta dulzura, cuánta hermosura, cuánta postura, cuánta altura. En una sola mujer, captura mi duda de que me amas. Y formulas tentaciones en mi cama, los resultados de placer. Tú, siempre estarás tú en mi foto, siempre tengo una sonrisa en el rostro. Cuando pienso en ti, en agosto, nena, ya no hay pena. Y la única pena que recibiría, sería estar preso en tu corazón con barrotes de alegría. Mi amor me llena, un amor salvaje como hiena, indefenso como ballena. Oye, si ahora mismo me vieras, cantando esto, comprendieras. Y también sintieras, lo que ahora mismo yo siento, algo real de adentro, que sale con sentimiento. Con mi último aliento intento decirte con esto, eres el principio y el fin del cuento. De dos enamorados, un beso mojado pa' ti, con este último beso. Contigo me siento con cara de tu madre, mami. Eres mi noche, también va a amanecer pa' mí. Ya no puedo estar sin ti, estoy en sí, pensando en ti, lo voy a dar sin ti, soy conmigo sin tal y tú, tú, tú. Eres la huella de mi corazón, eres la realidad de mi ilusión. Eres la musa de take a la canción, la razón de mi existir, mami. Yo, esto es, con una bella persona, la que me cambió la vida. Tú sabes, mami, María José. Yo, esto es, con una bella persona, la que me cambió la vida. Yo, esto es, con una bella persona, la que me cambió la vida.